Hola, soy Bárbara Montgomery Burns y hoy les voy a contar una historia de cómo me enamoré de un chico que actualmente es una chica trans. Un día casual yo iba caminando por la calle y a lo lejos veo un hombre guapísimo. Y yo digo, uy, me encanta ese hombre. Y sí, me la acerqué, como siempre lanzada. Me la acerqué y comenzamos a hablar, entablamos una relación muy bonita, primero de amigos, dos días, al tercer día éramos novios, y al cuarto día ya salíamos. ¿Y qué creen que pasó la semana? Ya éramos maridos, vivíamos juntos. Pasaron muchos meses y nunca me he dado cuenta de que nuestra relación era media un poquito pastusa, ya que utilizábamos el lema de nuestros amigos aquí en la sierra, pegue mate marido es. Nos dábamos de madrazos, nos íbamos de puñetes, era una pelea, era el chucu chucu chiqui chiqui, pero la verdad que eso a mí no me gusta. Yo ya me salí de control, él se salía de control, yo andaba con ojo morado y chiqui ching. Bueno, en fin, pero yo no sabía de qué era lo que ocasionaba esto, porque siempre era él como que se le salía la actitud así media rara. Un día, yo llego de trabajar, y entro al baño y veo que hay jeringas en el piso. Yo decía, me asusté, yo dije, ¿qué está pasando? Luego de la semana volví a ver jeringas y no, ahora sí tuve que, y me senté y le pregunté. Y la verdad que con lágrimas en los ojos me dijo que estaba en un proceso de hormonización, a escondidas. Para mí fue muy, muy intrigante, porque no sabía qué iba a pasar. Me asustó mucho la idea, porque ustedes saben, yo soy gay, y estar con una chica trans es como que chica y chica no va. Y todos, todas mis amistades me decían lo mismo, me hacen sentir mal, yo me sentía peor de lo que ya me sentía al vivir con él. Y poco a poco la situación se fue yendo del lugar. Yo, a pesar de todos estos detalles, yo lo seguía queriendo, ya que a mí siempre me había gustado él como persona, a pesar de que a veces se le iba a sus casillas, pero el hecho de que ya no se veía como un hombre, me dolió un poco, pero yo lo aceptaba, porque me gustaba, me gustaba estar cerca de él. Y así fue, fui aceptando, fui aceptando, hasta que llegó el momento que no esperábamos. Fue un poquito incómodo en el momento íntimo, ya que ya tenía tenitas y le saltaban, y a mí me gustan los pechos planos. Y si es pechito, pero que sea con pectorales, tú sabes, con cuadritos aquí abajo, así. Pero así, 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 con pechos que salten, no. Y mucho menos que utilice lencerilla, hilitos, que calzoncito de randa, que la cosita por acá, y el pájaro para atrás, todo escondido. No. Entonces, todas esas cosas como que ya me sentía yo incómodo, y yo así, al ladito, y yo decía, pero ¿y aquí qué vamos a hacer? Tortillas. Pero bueno. Como todo tiene su final, la verdad que la relación se volvió demasiado tóxica. Tanto que ahora las peleas eran a cada rato. Ya no podíamos estar un ratito juntos, porque luego, luego salíamos matándonos, tirándonos de cosas. Una vez, llegaste al hospital. Con eso le digo todo. Ya que estas cosas, la verdad que, fueron muy, muy dolorosas. Nunca había pasado situaciones tan, tan heavy en mi vida. Vengo de un hogar en el cual no existía el maltrato, ni malas palabras, ni nada de estas cosas. Y luego todo esto me llegó a un trastorno de ansiedad terrible. Aún estoy intentando salir de ese hueco, en el cual me sumergí, por una relación que, para muchos, era perdera de tiempo. Pero para mí, era estar al lado del amor de mi vida. Pero eso no fue así. No era en realidad el amor de mi vida, porque muchas veces intentó bajarme autoestima, intentó herirme, no solo sentimental, sino también verbal. Y créanme en que estar con una persona así, no es bueno para nadie. Mi consejo es, que si tienen una relación tóxica, es mejor que la corten ya. Porque puede venir algo que no desean. La vida es tan linda, y siempre se tiene que vivir al lado de una persona que sepa valorar cada cosa que haces por él. o que ambos sean muy, muy unidos. Un día, llegué a trabajar, cansado, y al verlo sentado, sin prestarme atención, fue la gota que derramó el vaso. Ya que estaba en su teléfono así. Vaya casualidad que estaba chateando con cinco personas a la vez. Cinco. Sí. Cinco personas. Que luego agarré su celular y empecé a ver todo, todo y el corazón así se me vino al piso. Porque él ya no sentía atracción hacia mí. Porque él, al igual que yo, sentía cierta confusión al ver una persona que se parecía de cierta forma a ti. Yo soy fuertísima. Me encanta la ropa fuerte. Me encanta estar exuberante. Me gusta maquillarme. Me gusta hacer de todo. Así, miren. Pero, me tenía que medir. Porque si salíamos a una fiesta, no podíamos salir las dos maquilladas iguales. Era raro. Un par de veces lo hice, mis amigos. Lo primero que yo gané fue burlas. Muchas personas se pusieron en contra mía. Bueno, en fin. Ya todas estas cosas fueron sumándose, sumándose para llegar al día de la ruptura. Que fue muy triste. Pero yo decidí irme. Irme. No me quiso entregar nada. Se quedó con todas mis cosas. Pero yo preferí la paz. La paz en su totalidad. Porque con él no la tenía. Y ahora, actualmente, soy una persona que avanza. He avanzado mucho. Y me gusta mucho mi trabajo. Y es en lo que me he aferrado. Y en lo que me he ayudado a salir adelante. Y aquí estoy. Vivo. Porque casi. Sucede y acontece. Que luego de que yo le reclamara de por qué estaba chateando con varias personas a la vez. Se alteró. Y se me fue encima. Así encima como una leona. Una fiera. Como que si lo estuviera quitando a un marido. Y yo quedé así toda desfigurada. Y yo dije, no. Hasta aquí ya no puedo más. Me acosté a dormir con él. Sí. Tuvimos intimidad. Pero sin mi consentimiento. Aún conmigo. Y al siguiente día me sentía peor. Por la mañana el desayuno estaba esperándome. Al lado de mi cama. Con desayuno en la cama. Yo me confundí más. Porque yo decía. Anoche me dio palo. Me violó. Ahora me da de comer. Me sentí tan mal. Que me fui a trabajar. Y no regresé más. Dejé todo. Todo, 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 todo. Bloqué todas las redes sociales. Y actualmente. Es más mujer que nunca. Y esta es. Mi triste historia.